En Temporadas Anteriores Hola, amiguitos, tío ¿Quién es esta? ¿Es mi novia? Que chame te has follado, y aparte, que es la raya Pero que me da igual, que no estoy hablando de eso, estoy hablando de tu comportamiento conmigo No Nada es blanco Ni negro Esto no es una novela de ciencia ficción María, lo siento mucho por decirte esto, pero justamente ahora tu expareja está haciendo esto por Twitter Y está empezando una campaña contra ti Reconoció que él no me había denunciado por lo del perro Básicamente reconoció que solo me ha denunciado por lo del perro para vengarse de mí Durante muchísimos meses no podía entrar ningún hombre a mi casa Porque mi perro se ponía histérico e intentaba atacarle Porque mi perro vivió toda la situación que había en esa casa y vio cómo me trataba mi expareja y las cosas que me hacía mi expareja Estoy harto de mentiras y por eso hago este vídeo Lo primero que hago es empapelar la calle entera Farolas Es que hasta el asfalto lo empapelo con la foto de mi perro Es que compro hasta una imprenta si hace falta y lo pongo en la portada de todos los putos periódicos A la persona que consiga devolverme mi perro personalmente le daré 10.000 dólares Os tengo que contar esto antes de que se les ocurra adelantarse y contar mentiras sobre lo que acaba de suceder Hoy por la noche en San Juan de Espí El padre de María, el padre de Miare Le ha pegado un puñetazo a Lizzie en la cara Y ahora estamos en la sala de urgencia esperando a que le den parte a Lizzie para poder denunciar a este maltratador Quiero que veáis el puto vídeo, ¿vale? No voy a poder recortar esta puta mierda porque es impresionante Pero quiero que lo veáis, ¿vale? Y vino corriendo, vino con el puñón alto y me intentó dar en la cara Entonces estaba en el coche y empezó a la mujer por detrás a agarrarme del cuello, tengo marcas en el cuello Bueno, a todos les voy a mostrar aquí ahora mismo Y en un acto de defensa fui directamente a quitarle el móvil El amigo de Dallas agarró a mi padre del cuello, empezó a asfixiarle y lo tiró al suelo tirándose él encima Y luego me dice, socorro, socorro, me estoy quedando sin alguien Escuché a las ambulancias, escuché a la policía, yo no me lo podía creer Déjame en paz, déjame vivir, te lo pido por primera vez en un vídeo Me parto de risa con Miare, me parto de risa con la otra que se dedica a decir burradas en Twitter Y luego va de feminista esta gente De una mujer nunca se duda Esta gente va a terminar en la cárcel ¡Suscríbete al canal!